El mediocampista uruguayo es uno de los jugadores para los cuales la máquina querría hacer la caja para la próxima ventana de transferencias. Christian Tabó es uno de los nombres que se puso sobre la mesa cuando comenzó a hablar sobre los jugadores casuales, de los jugadores más decisivos de la Liga MX mientras defendía los colores de Puebla. Por lo tanto, su futuro en la Noria ha estado en cuestión en más de una ocasión. Sin embargo, de Cruz Azul ya habrían tomado una decisión en torno a la charrúa. Según el periódico Como en su edición para México, desde el Solás Chiodón junto con el Cuerpo Técnico han decidido darle a Tabó una nueva oportunidad. El Yureguá en de 28 años no agregó los minutos deseados en la apertura de 2022 y recientemente fue procesado por algunos equipos de la Liga MX. Sin embargo, según estas fuentes de medios cercanas al asunto, el atacante permanecerá en la caja de cemento. En menos en este mercado de firma, lea en parte de la información. Con la permanencia de Tabó en el equipo ahora, los focos apuntan a Iván Morales, Julio Domínguez y Rafael Baca como los posibles jugadores que tendrían las horas en la institución. Jesús Corona, quien también fue hablado, fue confirmado por el propio Raúl Gutiérrez como uno de los porteros de la clausura 2023.